Santidad, amado Papa Francisco, bienvenido al Paraguay. En estos días hemos recibido con entusiasmo su llamado urgente a preservar el planeta. El mensaje de su santidad coincide con los postulados a centrales de la cultura guaraní sobre la importancia del tecojá huazú, la casa grande, nuestro planeta, nuestro hogar común. En la encíclica, laudato si, se erige el monumento contra la indiferencia sobre la deuda ecológica del desarrollo. En vano se afana el hombre en la carrera del progreso si la fórmula de desarrollo sostenible, en armonía con el ecosistema, no encabeza y condiciona el temario del diálogo global, como sugiere su santidad. La apuesta al desarrollo sostenible permanece estéril, en tanto no llegue a los más necesitados. Coincidimos con su santidad en que además de la preservación del ambiente, el nuevo modelo para el desarrollo de los pueblos debe banderar el elemento inclusivo, confrontar sin temor el fenómeno de la pobreza y generar oportunidades para las poblaciones vulnerables. ¡Gracias!